En la granja de mi pillo Hay unas vacas que hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu, mu En la granja de mi pillo Hay unos gatos que hacen miau Con un gato acá, otro gato allá Miau, miau, todas hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo Hay unos gatos que hacen cuac Todo un gato aquí, otro gato allá Cuac, cuac, todas hacen mu Un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todas hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo I, 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 I Hay unos gatos que hacen be I, 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 I Una oveja aquí, otra vaca allá Be, be, todas hacen mu Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Mo, mo, todas hacen mu En la granja de mi pillo Miau, 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 miau Cabeza Hombros Piernas Piense Ojos, orejas Bota, nariz Cabeza Hombros Piernas Piense Piense Juntos Cabeza Hombros Piernas Piense Piernas Piense Cabeza Hombros Piernas Piense Piernas Piense Locos Oídos Bota Y nariz Cabeza Hombros Piernas Piense Piernas Piense Ahora Más rápido 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 Oídos, boca de marín, cabeza, hombres, piernas, pies, piernas, pies Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Te quiero a la mañana y en la tarde también Te quiero a una esponja, no la noche no caer Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Te quiero a la mañana y en la tarde también Te quiero a una esponja, no la noche no caer Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Te quiero a la mañana y en la mañana y en la tarde también Te quiero a una esponja, no la noche no caer Escriba a Marín, calpín, calpín, escriba a Marín que tú te quiero Estás dormido, estás dormido Sé que el muñe, sé que el muñe Vindando, Vindando Estás dormido, estás dormido Sé que el muñe, sé que el muñe Sé que el muñe, sé que el muñe Vindando, Vindando Ahora de levantarse Vindando, Vindando Estás dormido, estás dormido Sé que el muñe, sé que el muñe Vindando, Vindando 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 Papadero 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadero Mamadero ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano Mamadero Hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? No Bebeleleleleleleleleleleu ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mi Matno Recife BB ¡Suscríbete! Es mentira, no pasa, abre la boca, ja, ja, ja Moni, moni, sí, papá, comiendo azúcar, no pasa, es mentira, no pasa, abre la boca, ja, ja, ja Moni, moni, sí, papá, comiendo azúcar, no pasa, es mentira, no pasa, abre la boca, ja, 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 ja Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano, debo, hermano, debo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana, debo, hermana, debo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Baby, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bye, 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 CC por Antarctica Films Argentina